Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como venía en el título del video saben de qué se trata este video y este video es de mis favoritos Ustedes saben, yo no suelo hacer mucho estos videos porque yo cuando utilizo algo es que lo utilizo hasta decir ya pero ya siento que tengo varios productos favoritos que quiero compartir con ustedes así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más creer, vamos a comenzar y antes de comenzar chicos quiero recordarles de que tengo un canal de vlog se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que vayan y se suscriban por allá también les recuerdo de que tengo una tienda en línea en donde pueden pasar a comprar accesorios como estos que la verdad están bellísimos también se los dejo en cualquier parte de la pantalla por si están interesados en utilizar cualquier accesorio que yo esté utilizando también este look que cargo en los ojos lo pueden encontrar ya en el canal también se lo dejo en cualquier parte de la pantalla para que vayan y lo vean en una reseña de unos productos nuevos de Wet n Wild pero ahora sí, vamos a comenzar con mis productos favoritos vamos a empezar con los productos del cuidado del rostro y lo he cambiado un poco por lo que he sentido que he tenido la piel extremadamente reseca siempre la he tenido reseca desde que me vine para acá pero no la había sentido tan reseca como la siento ahorita por eso antes le decía de que yo era de piel grasa y ahorita soy de piel combinada entonces he cambiado muchos de mis productos de cuidado de la piel y para lavarme el rostro estoy utilizando este producto que es de She Moisture que está hecho de Matcha Green Tea y de leche este es un cleanser, o sea es para lavarte el rostro y también lo puedes utilizar como una mascarilla la verdad me está encantando porque por alguna razón como que el Green Tea ayuda a que te hidrate el rostro y todo eso así que me está gustando mucho este producto porque como yo soy de piel seca, por lo general las personas que somos de piel seca o de piel combinada tenemos que tratar de no utilizar limpiadores que sean de jabón, de espuma porque eso hace que se reseque más la piel entonces es mejor siempre utilizar un limpiador que sea tipo crema, que sea de leche y así para que no reseque más el rostro así que por eso me está encantando este y aparte ayuda con la rojez del rostro y también con los poros y lo mejor de todo es que este limpiador vale $9.99 lo puedes encontrar en Ulta, en Walmart, Wolverines, Target donde tú quieras ir lo puedes encontrar claro que el precio varía, depende de donde vayas por otro lado tengo un hidratante que me está gustando también muchísimo creo que por cierto, ustedes han notado mucho de que mi rostro se ve como más glowing, más brillante toda la cosa y es por esta razón de porque estoy cambiando mis productos y creo que me ha ido muy bien con mi rostro ahorita que he cambiado estos productos entonces de hidratante estoy utilizando esta crema que es un hidratante coreano que la marca es Mamonde y está hecho de ceramide el ceramide ayuda a hidratar tu piel muchísimo y esta es una crema intensa incluso ahí mismo lo dice y eso me gusta porque me gusta sentir mi piel hidratada no me gusta ya sentirla reseca porque siempre la he sentido reseca como que nunca le he dado mucha importancia de sentirlo tan reseco pero ya ahorita es como que no, tengo que hacer algo tengo que empezar a utilizar cremas, productos que sean para mi tipo de piel como tal entonces ahorita estoy utilizando este que me encanta también si eres una persona de piel grasa puedes utilizar el que viene en formato gel porque también lo tienen en formato gel la verdad se los recomiendo, está buenísimo pasando ahorita a los BB Cream o a los CC Cream ahorita estoy utilizando otro producto ustedes se recuerdan que mi BB Cream favorito es el de Missha y la verdad es que sigue siendo pero ese es más que todo para personas de piel grasa no para personas de piel combinada o piel seca como lo soy yo en estos momentos entonces ahorita estoy utilizando este que también es de Missha pero este es más como para hidratar el rostro me está gustando muchísimo estoy utilizando la misma tonalidad y la verdad es que me gusta porque cuando lo coloco siento mi rostro más hidratado durante todo el día y ustedes saben los BB Cream o CC Cream por lo general lo utilizo a diario yo casi no utilizo bases en realidad yo no me maquillo todos los días obviamente para ir al trabajo sí entonces cuando me maquillo para el trabajo utilizo este tipo de BB Cream así que estoy utilizando este que es el Signature Real Complete BB Cream y tiene un SPF tiene protector solar de 25 PA++ lo único que no me gusta del todo es que no tiene mucho protector solar porque el que utilizaba antes tiene 45 más 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 este solamente tiene 25 pero de igual manera me gusta porque me hidrata la piel entonces lo único que hago es colocarme mi protector solar y colocar este que tiene un poquito de protector solar y todo perfecto la verdad se los recomiendo muchísimo otro producto del cuidado del rostro es este que es de Bliss que es el Rose Gold Rescue Smoothing Toner Mist for Sensitive Skin es un tónico pero chicos este tónico es de Sprite echa el producto tan delicioso no lo echa como esos setting spray que nos echamos sino que no sé no sé cómo explicarlo pero lo echa divino y de verdad sí siento que me refresca la piel muchísimo huele divino la verdad me encanta y lo que más me gusta de este tónico es que es para piel sensible ustedes saben mi piel es extremadamente sensible entonces siempre tengo que estar buscando productos que sean para piel sensible entonces este de Bliss buenísimo ahora Bliss lo puedes encontrar en Target y en Ulta pasando ahora a la base de base ustedes saben que el Infalio Pro Matte de L'Oreal es una de mis bases favoritas y creo que durante todo este tiempo siempre les he dicho que yo sé que soy de piel combinada pero me sigue gustando esa base porque la verdad siento que se ve bastante bonita y la verdad siento que muchas personas me dicen que siempre se me dé la piel bonita cuando uso esa base entonces yo seguía utilizando esa base pero decidí ya como dejarla de utilizar para que no resecara tanto mi piel entonces ahorita una de mis bases favoritas es la misma pero la Pro Glow esta base yo la he probado anteriormente yo les tengo un videito haciéndoles una reseña de esta base la pueden ver si están interesadas se la dejo en cualquier parte de la pantalla por si gustan verlo esta base se siente tan cómodo en el rostro la verdad me gusta como se ve antes no era tan fanática tan amante de utilizar productos que fueran brillantes de verme grasienta ni nada por el estilo pero hoy en día es como que no me desagrada del todo y más que tengo que empezar a utilizar productos que sea para mi tipo de piel entonces ahora estoy utilizando esta la Pro Glow como ustedes saben la Pro Matte era mi favorita ahora esta de la Pro Glow es de mis favoritas uno de mis bronceadores favoritos de este momento es este de Wet n Wild que se llama Ticket to Brazil ustedes me vieron abriendo o probando los productos de Wet n Wild de esta colección y la verdad es que me encantó me parece que coloca el bronceador bastante sutil en el rostro se ve bastante bonito me gusta y lo que me gusta también es que se difumina demasiado bien y la tonalidad no es tan rojiza como otros bronceadores como siempre les digo los bronceadores siempre suelen ser rojizos más a lo cálido no a lo frío para hacernos contorno de rostro si tenemos que utilizar colores un poquito más frío pero este me encanta es perfecto para hacerse el bronceado de tu rostro súper suavecito se difumina demasiado bien ahorita lo estoy utilizando muchísimo y creo que se pueden dar cuenta del usado que está de iluminador ustedes saben el de Maybelline es uno de mis favoritos pero ahorita he estado utilizando este de Wet n Wild que salió en una colección y la verdad chicos no pensaba que estos así de rocas de piedritas me iba a gustar porque yo probé el de Becca el que hizo con Chloe con su mejor amiga Malisha y la verdad como que no era de mis favoritos utilizar iluminadores así pero al utilizar este chicos yo me quedé wow la tonalidad es espectacular da un brillo que ni se diga así que este ahorita es mi favorito lo estoy utilizando bastante y me encanta que no es dorado que por lo general a mí me gustan más los iluminadores dorados pero es de subtono como perlado entonces ese también me gusta cuando son perlados no me gusta para nada los iluminadores que son como rose gold a lo rosado no entonces este ahorita lo estoy utilizando muchísimo me gusta demasiado y este es el Wet n' Wild Mega Glow Brighton Rocks vamos a pasar ahorita a delineador y a rímeles yo creo que ni siquiera se los tengo que mostrar o mencionar para que ustedes sepan cuál es mi delineador y rímel favorito del momento voy a darles cinco segundos para que ustedes adivinen comenten allá abajito si ustedes saben cuál es y si tú fuiste uno de esos que escribió los productos de Yuya estuvieron en lo correcto mi rímel favorito es este rímel de Yuya ustedes saben siempre lo estoy utilizando para este no ser un producto waterproof o lo considero yo que no es un producto waterproof en ninguna parte del empaque dijeron que era waterproof entonces para no ser un producto que sea waterproof me sostiene las pestañas todo el día y eso me fascina así que lo estoy amando lo estoy utilizando a cada momento y el delineador es otro producto que ustedes me lo han visto utilizar millones de veces en el canal lo que más me gusta de esto es el sello que trae creo que esto hace que se me facilite muchísimo más en el momento de hacerme delineado y creo que esto ayuda muchísimo a las personas que no se saben hacer delineados por lo menos yo que casi nunca lo practiqué me cuesta todavía hacerme delineados entonces esto me ayuda y también me ayuda muchísimo porque yo no veo muy bien del todo entonces ese sellito es lo mejor que pudieron haber sacado este delineador está increíble y ya para casi terminar con mis productos favoritos tenemos lo que son los labiales y por acá tengo unos glosses que la verdad me están matando están buenísimos son glosses que no son para nada pegajosos por cierto el que cargo ahorita en este momento son uno de ellos es de Wet n Wild y la verdad ustedes pueden ver es un gloss que tiene muchísimo pigmento que no es pegajoso para nada ustedes saben que yo la X con esos glosses que son pegajosos no puedo con ellos pero este para nada es pegajoso es buenísimo tiene demasiado buen pigmento es más les quiero hacer el swatch para que ustedes lo vean en el momento de colocarlo ahí pueden ver y eso que son glosses la verdad me encantan y estos son los Mega Last Liquid Katsu High Shine Lipstick de Wet n Wild así que se los recomiendo y ya para terminar ustedes saben que yo soy o era amante de los labiales mates y todavía me gustan los labiales mates pero el problema está de que yo soy de las personas que tengo los labios sumamente resecos siempre y los labiales mate hace que los labios se te noten más resecos más cuarteados y eso no me agrada a mí entonces he estado utilizando más glosses últimamente pero encontré unos lipstick y son estos labiales de Revlon son mates y la verdad en el momento que uno se lo coloca se siente tan cremosito los labios no se sienten para nada resecos hace que los labios chicos se vean suaves como si no tuviese ninguna línea en los labios la verdad me encantan se los recomiendo si son de personas como yo que siempre tienen los labios resecos pero quieren utilizar un labial mate y no han encontrado uno que no les haga que los labios se les vean súper secos estos están buenísimos no sabría decirles cómo se llaman vienen así y ya no tienen el nombre pero sí se los recomiendo con los ojos cerrados también y bueno chicos estos fueron mis productos favoritos del momento espero que les haya gustado este videíto y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video